Este no es nuestro absurdo salvaje, porque este sí no me lo puedo brincar. Son estas notas que no más ni cómo ayudarlos. Con el hashtag Congruencia por México. Con este tweet de Animal Político, es que oye los personajes. Estos no más son los más notables. Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Maciú, como quiera, Eruviel Ávila, el Chapitas, y Nubia Mayorga anunciaron su salida del Partido Revolucionario Institucional para formar el movimiento Congruencia por México. Resaltando que Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, destruyó al partido. O sea, yo lo que digo es, ok, estamos en un tiempo donde hacer tu chiquipartido es lo de hoy, ¿no? Pero uno, llorar que destruyeron al PRI, que destruyó este país, es no tener vergüenza. Y dos, que le pongas de nombre Congruencia por México. Oye. Como se cuenta solo la anécdota, ¿verdad? Alguien me dice, ¿cómo escribes tus chistes para acabar? No, yo no lo hago. Esta gente me lo gana. Y luego sale a decir al hito, pero no nos preocupa, porque aquí se quedó lo mejor. Ya son tres en el PRI, ¿no? Pues en el meme de Cecilia, estoy de, ay, ¿por qué? Eres así, sí, nomás somos tres, ¿no? De la Casa de las Flores. Diciendo, ay, nos quedamos los mejores. ¿No sientes que hay, como dices tú, una falta, retomo lo que decías en cuanto a pareja, una falta de autoconciencia de los actores políticos de este país? Totalmente, sí, sí, es una falta de conciencia de que ya terminó un periodo histórico, no este sexenal ni dos, tres anteriores. Ya es un periodo histórico en el que tendrán que plantearse cuál es la directriz, sobre todo pensando en la gente, finalmente. No, no tanto quién agarrar el poder, porque siempre ha sido, pareciera que seguimos en la Revolución Mexicana, quién quiere agarrar el poder. Exacto, es como un pleito de caudillismos extraños, donde es, créeme a mí porque soy yo y no porque te propongo esto. Eso. ¿No? Y ahora, y justamente en estas actitudes como semi, pseudo, proto, caudillistas, decir que es un acto de congruencia por México. Sí, creo que no fue muy acertada. Los consejeros internos no les dijeron. Es un tuit que no va a envejecer bien. ¿No? Sí, no, 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 está pasando. Pues está hundiendo el barco. Sí, literalmente las ratas, no estoy diciendo mala onda, cuando los barcos se hunden las ratas brincan. Es un hecho náutico. Sí, sí, no estamos diciendo otra cosa. Es como lo de la grapa que me enseñaron aquí. Fue el maestro Kilo. No, cierto. No, no, no. Chau, tío. Chau.